Cierra los ojos Quiero pensar que tú y yo estamos solos Sin más testigos que el cielo y la luna En un salón en medio de la gente Aunque parezca que es una locura Somos dos locos, dos enamorados Vamos dejando amor en cada paso Puedo morirme ahora aquí en tus brazos Quiero quedarme así Toda la noche bailando contigo Más que abrazados cuerpo a cuerpo El ritmo de un solo latido Toda la noche bailando contigo